¿Usted quiere que me cuerne el toro y no lo va a lograr? Respondió el senador Ricardo Monreal Ávila, cuando se le preguntó si suena mejor un primor que un prián. «Respeto mucho lo que dice ella», añadió el senador. Respecto a las declaraciones de la dirigente nacional de Morena, Jade Kolpoleskursky, «Suena mejor primor que prián, Jade Kolpoleskursky yo siento que Morena por sí solo, con sus aliados históricos, el PT, que han demostrado coincidencia ideológica, podemos caminar, y con la sociedad civil. Monreal Ávila dijo respetar la opinión de la dirigencia, «Yo soy dirigente pero ella es la que conduce el partido, siempre, también con el pan en el pasado, el PRI siempre actúa, hay muchas gentes que han sido parte de la función pública permanentemente, conocen el funcionamiento del sistema, conocen el funcionamiento del régimen y yo tengo una relación de respeto con ellos. Pero ya como una estrategia de vinculación política partidista, no lo defino yo, no. Me gusta meterme en asuntos donde o me compete. Bastante tengo con los míos, así que es una definición política». Respeto a la presidenta, política avanza en comisiones proyecto de decreto para Fiscalía General.